Los protagonistas al terreno, se acomodan los suplentes, Tony Kroos hoy no estará entre los hombres que inician. No, y es una de las novedades en la rotación que ha tenido Zinedine Zidane para el compromiso de hoy, en un partido tradicional, histórico, que se jugó en todas las ediciones de la Liga. Vamos a contarle a la gente, Jaime, conforme al equipo local. Unai Simón estará en la portería, Ander Kappa, Geray Álvarez, Íñigo Martínez y Yuri Berchiche, la línea de cuatro defensores. Dos hombres en la zona de contención, Unai López y Tani García, uno de mediocampo que se ha consolidado en esta temporada. Tres mediocampistas ofensivos con Iñaki Williams, Iker Muniain e Íñigo Córdoba, para dejar como atacante al goleador de este equipo, Raúl García, con trece tantos. Y a propósito del visitante, estos son los once del Real Madrid. Thibaut Courtois será el portero en esta mañana, Daniel Carvajal, Éder Militao, reemplaza al lesionado Rafael Varane, Sergio Ramos y Marcelo, que regresa al once titular en esa habitual rotación con Fernand Mendy. Luka Modric, Carlos Enrique Casemiro y Federico Valverde, los tres mediocampistas, para dejar en ataque a Rodrigo Goesh, Karim Benzema y Marco Asensio, cuando Zinedine Zidane vuelve al 4-3-3. Pita el principal, bienvenido a fútbol. Jugaba en corto con él Rodrigo, el centro de Carvajal, la busca Asensio. Y Dani García, el remate que viene es el balarquero, está Carvajal, el cabezazo de Benzema, la mano de Simón. Sorprendió a propios y a extraños con ese remate rápido, el conjunto merengue. Y después en la segunda jugada que estaba, Lelo a la línea del área grande Asensio, el centro que viene para Benzema de Carvajal, la tensión de capa, vino hacia atrás para Marcelo, le pegó cruzado, de zurda, fue Ramos, pero la peinaba Raúl García, la mete Williams en el medio, la está sacando Militaun, entró al Chetada, se la entregó a Rodrigo, corta hacia el área, Valverde, lo bajo para la descarga de García, Raúl que quería de Muniain, le quedó por la izquierda, la pelota al área, le quedó Williams puesto, el primero está... y cierra Marcelo al córner. Se quedó desarmado Williams cuando quiso hacer el remate, ya ha habido a barrer Marcelo, hay tiros de esquina para los locales. Una jugada muy sorpresiva, había fuera de lugar, el sector de la derecha, el Athletic Club, tocaron para López, el remate que venía a la... Cerraba de cabeza Geray y aparece Yuri para salvar, vino en retroceso el centro que metía López, el cabezazo para poderle sacar metros al último defensor. Cierra acá, Williams solo contra el Mundo, encara la marcación de Militao, entra al área, atención, Granso, con Asensio le corre por detrás, centro de Asensio, lindo al segundo palo, el cabezazo de Rodrigo, fuera. Enorme centro de Asensio, buena llegada de Rodrigo, le faltó puntería al brasileño y saque de meta ahí del Athletic Club. Y con una cierta pausa el Madrid, porque no ha podido... Rodrigo lo pinta Yuri, meta el centro, al medio, devolvía López el centro de Marcelo, es pasado la corre Benzema, la baja bien carena, Muniain abrió para Iñaki, Willen puede estar el primero, le pegó... Hoy el remate elevado, lo tocó Courtois, me parece que se fue por arriba directamente, ahí saque desde el arco y es para el Real Madrid. Y el ritmo de partido del Real Madrid sorprende, porque venía a ser el equipo... La da Asensio, la espera Benzema, la jugó en profundidad para Marcelo, se le pierda con García y con López por el centro. La pelota la tiene Asensio, García tocó de primero para Williams, está el primero, atención, en cara al arquero la pinchó por arriba, inexplicable lo que acaba de desperdiciar Williams, bueno, lo salvó que estaba en posición adelantada. Es que Williams ha errado dos clarísimas en fuera de lugar, pero claro, al final te marca que... Williams que es desestabilizado por Casemiro, mate de... Va Williams, la tira larga, lo cierra Benitova y infracción. Enseo, entra el área, mete el centro, el segundo palo puede estar el primero y el cabezazo de Benzema afuera. Llegó tarde, por eso cuando quería cabecear ya estaba bajando, Benzema se había anticipado en el salto, a Isaac de Arco y es de los Leones. Y es un nuevo centro de Marco Asensio, que tiene esa capacidad de poner estos centros con efecto, buscando... ...haga ser el centro, va Yuri hasta el último sector, vino por lo más... ...gira para su lado cómodo, cuando el árbitro pita el... ...pita el árbitro, arrancado el... ...la devolución de Marcelo, mete el centro al medio y estaba cortado, recibe Luka Modric, levanta la vista, ve el movimiento de Benzema, le pegó Modric, centro al medio, Benzema pecho y define, se acomoda, tocó para Modric, a para... ...palo, Muniain que se la baja, Raúl García, le entró Danigar, Rodrigo con Valverde, la devolución es para Rodrigo, que entró, le da atención, sale el arquero, Simone va... ...vanza, toca para Carvajal, Barría va, la ganaba, William la pone larga, para Córdoba, meta el centro de primera al medio, con Asensio, pica al área, Benzema, Corta Núñez, pica por el medio, Inaki Williams, se la tiró a la nueve, domina, Cortua, se lo esperó a Yuri, lo abasteció con la pelota, el centro que viene al medio, rebota, sigue dominando el balón, quiere armarse para el remate de pierna izquierda, llega acá, la pone para William, cierra bien Casemiro, la bajamos, que entró como una lanza, a territorio enemigo, estaba cerrando Yuri, el centro es para Benzema, la corre todas, se la dieron a Benzema, que puede cacher, rematar, siempre Benzema con la pelota, locoñaki Williams, sigue el nueve, mal, de nueve Ramos en el área, la pelota viene para Ramos, cabecea hacia el medio, una ahí, mete la pelota al medio, Raúl que cabeceaba, la tiene Benzema, descargaba para Rodrigo, la mete al medio, la cedió Benzema, no llega a cabecear, si Martínez le pega a Asensio, la mandó a cualquier lado. Y para lo que pedía la jugada hace rato, pedía la jugada, un remate, y acá Asensio es el que termina por convencerse, que esa era la decisión correcta, cuando Benzema, después del... recibe Muniain, levantó la mirada, el centro para García, Asensio juega para Marcelo, giraba y la perdía Dani García, puede dar penal acá, puede dar penal acá, ojo, sí, sí, porque lo pisa antes de que llegue, atención que viene el árbitro, a ver qué es lo que dice, penal para el Real Madrid, penal para el Real Madrid, por las infracciones, que le cometieron a Marcelo, el pisotón de Dani García, es una jugada fortuita, porque si es falta en ataque, o es penal, depende básicamente de quién llegó primero, espera la orden del árbitro, va Ramos, le pega a Sergio, el Real Madrid lo hizo Sergio Ramos, de penal, en el minuto 73, gana el líder del campeonato, 1 a 0, y el guión es muy parecido al de los últimos dos partidos, un equipo incómodo, por el rival, por momentos superado, por momentos contra las cuerdas, por momentos con el arquero como protagonista, pero que encuentra, en base a carácter, más que nada carácter y rebeldía, plantarse en una zona del campo, donde no está haciendo daño, pero el mínimo error, le puede cambiar el rumbo del partido, y en ese mínimo error, aparece una acción, casi imperceptible a primera vista, correctamente sancionada. Gracias. 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 Gracias.